Hola, hola, hola a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de... Bueno, no sé, ahora, ¿sabéis lo que puedo hacer? Ahora me puedo salir del juego sin ningún problema, me he instalado una aplicación que, por cierto, voy a quitar esto, si puedo, la dejo ahí arriba que, a ver, mirad, es esta aplicación, ya puedo grabar, no como la asquerosa grabación del móvil Puedo grabar, cinco estrellas tiene, es una pasada, ya puedo ver galería sin ningún problema Voy a eliminar estas dos imágenes Oye, mirad las imágenes de car parking, unas fotos, a ver, ¿dónde está? Car parking Es que es una pasada, ya puedo, ya puedo moverme libremente Es que es una pasada esta, esta aplicación Bueno, seguramente no habré visto nada porque he ido super, ultra, mega deprisa y ya nos podemos mover libremente, libremente Estas son mis... mis aplicaciones Y claro, ya no hace falta nada más Ya no hace falta... Y encima puedo ponerlo en pausa en todo momento Una gozada Una gozada máxima Pero, ¿tú ves esto normal? ¿Tú ves esto normal? Madre mía Madre mía, vamos a jugar aquí A ver, los Ángeles Crimen Qué guapada más Más No sé A ver No sé si esto Es que como es la primera vez que grabo esto No sé si se oirá Si se oirá Muy alto o muy bajo, la verdad Es mi primera vez, ¿eh? Utilizando esta aplicación Vamos a mirar Un tío tofeo Hola, feo Vale Ya pues Es que ya podemos movernos libremente para el teléfono Sin que se me pare la grabación Pueden ponerse todos los anuncios que quieran Que me da exactamente igual Me da exactamente igual Como aquí el hombre me atropella ¿Qué le pasa a los MPCs? A ver, MPCs Me estáis volviendo A ver Matamos A todos Ante o Dios Bueno, no podéis matar a este enemigo ¡Pues caiga, po! Chiquillo Quédate quieto Bueno, bueno No sé ni lo que estoy haciendo Eh, tú, 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 tú Mejor me voy a ir de aquí Ya podemos movernos Podemos ver YouTube Un poco cero, ¿no? Oye, voy a mirar las notificaciones Que tengo Uy ¿Qué pasa ahora? Uy, espera, si tengo aquí A ver Voy a eliminar todos mis vídeos Si, si los que Si los quieres ver rápido Porque me ocupan mucho espacio Ah Ok Vale, voy a mirar Yo grababa ahora No, ya no Tengo vídeos de Camp Parking Ah, muy bien ¿Cómo se llama? Isabel, no sé quién A ver Uy, no, esto no Uy, ¿qué hago? Quito esto Que me estoy volviendo aquí loco Isabel Isabel Fradaca ¿Eh? Entonces, ¿por qué me sale aquí? No lo entiendo yo Aquí están todos estos No sé Ya podemos movernos Libremente Libremente Puedo parar la grabación Cuando me dé la gana ¿Eramientas? Bueno, eso luego lo haré No sé Lo que es herramientas Mira, mi música favorita es mirar Bueno, a ver ¿Dónde están? Aquí Favoritas Bueno, obviamente no lo vais a escuchar Entera No, la quito No sé Os dejo una música Esta La dejo La he parado Aquí notificaciones Muy bien, ¿vale? ¡Qué bien! Ya podemos Movernos Libre Mente Bueno, a ver Lo que me han contestado ahora Ah, vale Ay, Dios mío Pues no sé lo que hacer Me acabo de instalar esta aplicación Y os lo quería decir Aquí está la Boeing App Oye ¿Hago un vídeo Viendo la Boeing App? O sea O sea Espera, espera, espera Que lo eches A ver A ver Esto lo tengo en el peor sitio Vídeos de risa En movistazo A ver Ví... Uy Vídeos Ah, mía Pierdes trece Vídeos De Danireno Vídeos Uy, Dios mío Esto aquí A ver, a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y este tipo qué es? Si te ríes, pierdes Eh, podemos verlo ¿Qué hace? Te está rapando la cabeza Yo no oigo nada, eh Vosotros no sé si lo oiráis ¿Cuál es el verbo? ¿Eh? ¿Qué es lo que hace el gato? ¡Miau! ¿Qué hace el gato? ¿Qué hace el gato? ¿Qué hace? ¿Eso qué es? Están editando por... No sé qué No sé qué ¿Y eso qué es? Madre mía Bueno, eso viene con lana En el coronavírus Madre mía, imagínate En el coronavírus ¿Qué es eso? Un payaso El payaso es asesino Que se ha caído Madre mía Madre mía Bueno Qué chulo, ¿no? ¿Eso es el editor, no? ¿O qué? El payaso es asesino Está en sus pies Ni se da en mi cuenta El perro ahí intentando Ah, no Ostras, una araña Me encantó Me encantó Vamos a ver qué pedo Me encanta ¿Eh? ¿Eh? Bueno, mejor Oye, creo que son de TikTok y todo eso Uy Ah, vale, vale Pues no sé lo que hacer Bueno, aquí está la cámara Por cierto, este es mi cuarto Te voy a enseñar a abrirme mi rostro Este es mi cuarto En el que grabo Esto se... Tú, que esto sigue grabando Que esto es una pasada Vamos, aquí está mi ventilador Hay que ir a puerta a cerrar Bueno Tú, que puedo hacer de todo Madre mía También podríamos ver la boy nap Jugar aquí A todo lo que queramos Llevamos ocho minutos Oye, y la batería no se me agota Se me agota muy lento Ahora que me acabo de dar cuenta Vamos O se partan de la risa, ¿eh? Primero hazlo tú Y luego me lo cuentas El tío lo único que me... Eh, aquí Muco Llorando Mis dibujos favoritos Sabéis lo que son Aquí Las sombras del mundo de Gumball Y mucho Mike Me encanta mucho Mike Me encanta Bueno, aquí están todos Viste bien, muy bien, ¿vale? Juegos Madre mía Que podemos aquí hacer de todo Sin que se me pare la grabación La otra grabación del móvil Era una porquería bien grande Vamos Mira Empezamos a grabar algo Mira, por ejemplo Son los juegos Nada más Solo podías grabar juegos Y empezabas a grabar Bueno, a ver si me dejan un par, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Personaje? ¿Qué te pasa? ¿Es tonto o qué? Bueno, te ponías a grabar Y si te saliera pena A tomar por saco Y ahora podemos hacer lo que queramos Bueno, señor, ahí te quedas Yo llamo Yo llamo a la policía Creo 111 ¿Cuál es la emergencia? Están ocupados ¿Qué porquería de 911 es este? ¿En qué pasa si se marcó 112? El número de España 112 A ver, tú señora Señora ¿Tú a dónde vas? ¡Señora! ¡Grita! A ver, señorita Quiero comentar algo Que usted No ha pagado El piso de alquiler ¿Eh? Entonces se me hace un tiro No, se me hace dos Vale, muy bien Bueno, 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 bueno La que se está liando aquí Y eso que se supone Que somos 20, ¿no? ¿Somos 20 o somos más? Yo creo que somos más, ¿no? Claro Aquí hay 500 coches Más 700 personas Más Madre mía Aquí 700 personas Ah, mía Supermarcher Se parece que hay parking Me acabo de dar cuenta Vamos con aquí Tranquilamente A ver, señores Caballeros A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Tú estás con el teléfono? ¿Qué es? ¡Qué grado! ¿Qué es más pensado? Oye, me lo he puesto ¿Qué es? No, 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 no 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 voy a mirar si me dan munición o algo como en superventa zombie a ver jopé, señora, quédate quédase quieta no, no quiero ¿qué pasa? ¿no hay gente caminando aquí tranquilamente? pasa que había visto algo señores, caballeros paren ya el vehículo tú, 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 tú para, señora ay, Dios mío ya creo que se acaba de escapar mecanic el el toteleno ¿dónde está el toteleno? aquí a ver, señores a ver, ¿qué pasa si me ha tocado uno? ¿me dan munición o algo o qué? porque no sé si me dan munición a ver, a ver, señor señor ten cuidado, señor señor, ¿pero dónde dan? caballeros caballeros, que me colo más que tú aquí me dan munición por matar a una persona ciudadista 5 balas por matar a un tipo o a alguien mola, 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 mola señora ¡cuidado! ¿qué pasa? no te lo ha ido, no te lo ha ido a mi la mente ya lo he ido a un señor dale, dale señor, cuidado, cuidado, cuidado no sé por qué me voy a tirar ¿señores? ¡señores! ¡señores! ¡apártense! ¡cuidado! 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 ¡señores! ¡cuidado! me ha abierto la puerta me ha destrozado la puerta de un hombre hasta nada ¡señora! ¡cuidado! ¡ prze a todo el mundo, aparte y no aparte! ¡ hola, hola! uno, uno, uno una que estoy viendo aquí ¡Dios! uy, mira cómo sale la vida esa señora ектор contam por aquí vamos por la playa y yo la casita a miradera Me ponía así Muy bien A ver, ¿dónde está? Vamos a la playa A ver, en favoritos Aquí, bueno Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Vamos a la playa Toma, toma Toma, toma Aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche San Sofía está Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche San Sofía está Vamos a la playa A mí me gusta bailar A mí me gusta bailar Vamos a escuchar música Mientras continúes Baila, baila Baila, baila Uh, you know Now we go Yeah, where the feeling is right In the middle Where the feeling is right When it's moving right In the middle Where the feeling is right In the middle Baila, baila Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche San Sofía está Vamos a la playa A mí me gusta bailar Para el ritmo de la noche San Sofía está Amigos, qué calor En esta máquina Bailando Vamos todos a gozar Baila, baila Baila, baila Baila, baila You know we are Where the feeling is right You know we are Where the blues are You know we are When the feeling is right In the middle Baila, baila Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche San Sofía está Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche San Sofía está Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche San Sofía está Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche San Sofía está Bueno, creo que hasta aquí voy a hacer el vídeo Espero que os haya gustado Nos despedimos con un caráver Y vamos Adiós, adiós Sí ¿Y ahora cómo para? La grabación Ah, sí, es verdad A ver, espera Por aquí Vale, adiós, adiós ¿Qué hago?